Bienvenidos a la otra aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. La exactitud de una coincidencia sólo puede estar regida por la mágica persistencia del azar. Como el hermano que compite con el destino, el azar es dueño de la acción humana en sus aspectos más imprevisibles. Voltaire, por ejemplo, decía que azar es una palabra vacía de sentido, pues nada puede existir sin causa. Pero Cicerón decía que es la fortuna y no la sabiduría la que gobierna la vida de un hombre. ¿Usted qué piensa? ¿En qué extremo quiere usted localizarse? El azar es una combinación de causas imprevisibles, sin plan ni propósito, que provocan que ocurra un evento que no tiene explicación lógica. En la ciencia muchas veces el azar ha sido el causante de grandes descubrimientos. En el arte y la creación también es posible que el azar juegue un papel determinante en la creación de algo extraordinario. Claro que el azar también puede obrar de manera negativa, de modo que algunas situaciones acaben de manera terrible a pesar de la meticulosa planeación, simplemente porque al azar se le ocurrió asomarse y arruinar el mejor plan de azar. El político belga Josuin Sastard dijo, Nos avergonzamos de reconocer todo lo que debemos a la casualidad. De todos los bienhechores es el que cuenta con más ingratos. Hoy, como usted se ha dado cuenta, hablaremos del azar y las letras. Como toda la semana le recuerdo que fue Adolfo Bioi Cazares quien escribió que leer era la otra aventura, y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Adolfo Bioi Cazares, una de cuyas frases le da título a este programa, escribió un libro de relatos, de mundos paralelos, de encuentros improbables, de dobles, de aparentes casualidades y falsas coincidencias. Hablamos de historias fantásticas. Mire usted, tengo aquí una edición muy bien hecha en Alianza Editorial. Pero también tengo los cuentos de las obras completas de Adolfo Bioi Cazares, publicado por la editorial Norma. Adolfo Bioi Cazares presenta aquí vidas parecidas a las nuestras ciudades como las que vivimos, pero marcadas por el enigma de las infinitas posibilidades. Un relato extraordinario dentro de esta colección es un clásico de clásicos que usted no puede dejar de leer. La trama celeste, donde un piloto aviador y un médico homeópata se enfrentan a extraños acontecimientos a partir de un accidente aéreo. Otro, los milagros no se recuperan, así se llama, gran título, aborda el tema de los encuentros azarosos, de las posibilidades de estar en dos lugares al mismo tiempo. Hay momentos en los que puede ocurrir cualquier cosa, momentos irrecuperables, pero verdaderos momentos que son un mundo aparte donde las leyes naturales no llegan. Azar o destino. Adolfo Bioi Cazares es, sin lugar a dudas, un referente obligado para quien desea explicaciones a más preguntas sobre los superficios más inexplicables de la vida. Ahora le cuento del escritor rumano Mircia Cazarescu, referente obligado del, digamos, posmodernismo, heredero de los más importantes autores de un país como Ionesco, Urmus o Tristán Sahara. Su literatura está claramente influenciada por Borges, por Dante, por Kafka, por otros autores importantes. Su traductor al español, que es Marian Ochoa de Eribe, lo define como un escritor neovanguardista, inscrito en la corriente del onirismo, lo onírico, lo que tiene que ver con los sueños. Su larga novela, El Cegador, es su libro más importante. Yo tengo aquí una edición publicada por Impedimenta, Cegador 1. En ella, Cartarescu, enarbola un relato autobiográfico donde los sueños y la vigilia conforman un hino narrativo muy vívido, fascinante y algo perturbador. Pero uno de sus relatos cortos llama la atención por su fuerza narrativa y su crudeza al abordar el más mortífero de los juegos del azar, la ruleta rusa. En sótanos mohosos, un grupo de empresarios y políticos adinerados, quizás usted ha visto esta escena en alguna película, apuestan grandes sumas de dinero a favor de la única bala en el barril de un revólver. Y en contra, en contra, la vida de algún vagabundo que decide jalar en el gatillo con sólo dos destinos. Una fuerte recompensa económica o la muerte. Grandes principios inolvidables. Una extraña llamada telefónica cambia la vida de Toru Okada, el protagonista de La Crónica del Pájaro que le da cuerda al mundo, una de las novelas más conocidas de Haruki Murakami. A partir de ese momento, la vida de Toru da un vuelco y la realidad comienza a mezclarse con el mundo de los sueños. Extraños personajes empiezan a aparecer mientras que sus seres queridos desaparecen sin dejar rastro. ¿Es el azar quien rige la historia del señor Okada? ¿Alguien está jugando con su vida como quien maneja una marioneta? Hemos traído aquí, como los vagoneros de las letras, el inicio de esta novela donde se funde lo mágico con lo perturbador. Cuando sonó el teléfono, estaba en la cocina con una olla de espaguetis al fuego. Iba silbando la obertura de la gaza ladra de Rossini. Al compás de la radio, una emisión en FM. Una música idónea para coser la pasta. Al oír el teléfono, tuve la tentación de ignorarlo. Los espaguetis ya estaban casi listos y además, en aquel preciso instante, Claudia Bado conducía la Orquesta Filarmónica de Londres hacia el clímax musical. Sin embargo, qué remedio. Bajé el gas, fui a la sala de estar y colgué el auricular. Pensé que podía tratarse de algún conocido que me llamaba para hablarme de un trabajo. —¡Diez minutos! ¡Dame diez minutos! Dijo sin preámbulos una mujer. Soy bastante bueno reconociendo las voces y aquella no la había oído nunca. —¿Perdone? ¿Por quién pregunta? Dije educadamente. —Pues por ti. Con diez minutos tengo bastante. Dame diez minutos y así podremos entendernos bien. —Contestó la mujer. Su voz era suave y profunda, indefinible. —¿Entendernos? —Sí, entendernos el uno al otro. Alargué el cuello a través de la puerta y atisbé dentro de la cocina. Un vapor blanco se alzaba de la olla de espaguetis y Abado seguía dirigiendo la gasa ladra. —Lo siento, pero tengo una olla de espaguetis al fuego. ¿Puedes llamar más tarde? ¿Espaguetis a las diez y media de la mañana? —Eso no es de tu incumbencia. ¿Cómo lo que quiero a la hora que quiero? Contesté un poco enojado. —Sí, claro. Tienes razón. Dijo la mujer con voz seca, inexpresiva. Un pequeño cambio de humor le había hecho variar completamente el tono de la voz. —Muy bien, de acuerdo. Te llamaré más tarde. —Espera un momento —dije de manera precipitada. —Si se trata de vender algo, por más que llame, será inútil. Estoy sin trabajo y no me sobre el dinero. —Ya lo sé. No te preocupes. —¿Que ya lo sabes? ¿Qué es lo que sabes? —Que estás sin trabajo. Eso ya lo sé. —Y ahora vete con tus preciosos espaguetis. —Pero, ¿tú de qué vas? —Iba a decirle cuando colgó. Fue una manera de cortar muy brusca. Permanecí unos instantes con el auricular en la mano completamente desconcertado, mirándolo. Pero me acordé de los espaguetis y volví a la cocina. Apagué el fuego y vacié la olla en el colador. Por culpa de la llamada ya no estaban al dente. Pero no era tan grave. Entendernos. Mientras me comía los espaguetis, reflexioné. Entendernos el uno al otro en diez minutos. No comprendía qué había querido decir la mujer. Quizá se trataba de alguna broma o quizá fuera una nueva técnica de ventas. En cualquier caso, no era algo que me importara. Pese a todo, tras volver al sofá de la sala de estar, mientras leía un libro prestado de la biblioteca, lanzando miradas furtivas al teléfono, empezó a darme vueltas por la cabeza la frase que había dicho la mujer. «¿Podremos entendernos el uno al otro en diez minutos? ¿Cómo diablo se supone que podemos entendernos?» Pensándolo bien, desde el principio la mujer había fijado claramente el tiempo en diez minutos. Y la mujer parecía convencida a limitar así el tiempo, como si nueve minutos fueran demasiado cortos y once demasiado largos. Historias de escritores y escritoras Julio Cortázar no sólo usó como elemento principal el azar en algunas de sus obras, sino que en la vida real resultó que algunos de sus cuentos tuvieron entrecruzamientos azarosos con la vida real. Déjeme que le cuente uno de ellos. Dice Cortázar acerca de su cuento, Introducción para John Howell, incluido en el gran libro de relatos, Todos los Fuegos del Fuego, no les voy a contar el cuento, dice Cortázar, la situación central es la de un hombre que va al teatro y asiste al primer acto de una comedia, más o menos banal, que no le interesa demasiado. En el intervalo, entre el primero y el segundo acto, dos personas lo invitan a seguirlos y lo llevan a los camerinos y antes de que él pueda darse cuenta de lo que está sucediendo, le ponen una peluca, le ponen unos anteojos y le dicen que en el segundo acto él va a representar el papel del actor que había visto antes y que se llama John Howell. En la pieza, usted será John Howell, le dice. Él quiere protestar y preguntar qué clase de broma estúpida es esa, pero se da cuenta en el momento de que hay una amenaza latente, de que si él se resiste puede pasarle algo muy grave, pueden matarlo. Antes de darse cuenta de nada, escucha que le dicen, salga a escena, improvise, haga lo que quiera, el juego es así. Y lo empujan y él se encuentra ante el público. No les voy a contar el final del cuento, dice Cortázar, que es fantástico, pero sí lo que sucedió después. El año pasado recibí, cuenta Cortázar, desde Nueva York una carta firmada por una persona que se llamaba John Howell. Esa persona merecía lo siguiente, yo me llamo John Howell, soy un estudiante de la Universidad de Columbia y me ha sucedido esto. Yo había leído varios libros suyos que me habían gustado y que me habían interesado a tal punto que estuve en París hace dos años y por timidez no me animé a buscarlo y hablar con usted. En el hotel escribí un cuento en el cual usted es el protagonista, le dice Howell a Cortázar. Es decir, que como París me ha gustado mucho y usted vive en París, me pareció un homenaje, una prueba de amistad, aunque no nos conociéramos, hacerlo intervenir a usted como personaje. Luego volví a Nueva York, me encontré con un amigo que tiene un conjunto de teatro de aficionados y me invitó a participar en una representación. Yo no soy actor, decía John, y no tenía muchas ganas de hacer eso, pero mi amigo insistió porque había otro amigo enfermo. Insistió y entonces yo aprendí el papel, y aprendí el papel en dos o tres días y me divertí bastante. En ese momento encontré en una librería un libro de cuentos suyos donde había un cuento que se llamaba Instrucciones para John Howell. ¿Cómo puede usted explicarme todo esto? Agregaba, ¿cómo es posible que usted haya escrito un cuento sobre alguien que se llama John Howell, que también entra de alguna manera un poco forzado en el teatro, y yo, John Howell, he escrito en París un cuento sobre alguien que se llama Julio Cortázar? Yo los dejo a ustedes con esta pequeña apertura sobre el misterio y lo fantástico para que cada uno apele a su propia imaginación y a su propia reflexión. Esta es la historia que cuenta Julio Cortázar. Azar, destino, una puerta hacia lo desconocido. De la mesa de novedades, me ha llegado este ejemplar de los libros de Caronte en su colección Estigia. Este es un nuevo proyecto cultural. Uno de sus principales animadores es el escritor Mauricio Montiel. Y aquí tenemos a Maximilian Heller. Enrico Banz se llama, con un prólogo de Elmer Mendoza, en una traducción de María Virginia Jagua. La justicia busca el móvil del criminal y se esfuerza por llevar los hechos de lo desconocido a lo conocido, por ese método es en esencia incorrecto. El arresto de Gerán es la prueba. En cambio, yo voy de lo conocido a lo desconocido, busco en los hechos y solo en los hechos, sin preocuparme por el móvil que los inspiró ni por el brazo que los ejecutó. Nos dice, en el principio de este prólogo, Elmer Mendoza, que estamos ante una novela publicada por primera vez en el año de 1871. Maximilian Heller es una novela, dice Mendoza, sorprendente y sin duda uno de los pilares más sólidos del género negro. De los libros de Caronte. En esta colección de acantilado ha llegado de Nathalie Leyer la exposición, traducción de Carlos Olo Raskin. Se trata del célebre, tanto por su ambición como por su belleza, la condesa de Castiglioni, florentina fincada en el París de Napoleón III, que se convirtió en una heroína de Italia. Amante del emperador, desempeñó un papel decisivo en la unificación italiana de 1861. Se trata, aunque usted no lo crea, de una autoficción. Ya existía este género desde entonces. No es exactamente una novedad, pero no piense usted que es un libro que se publicó hace mucho tiempo. La Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española, publican Pablo Neruda, una antología general, en una edición conmemorativa. Un libro notable de este grandísimo poeta al que hay que volver a leer una y otra vez. Este libro se puede encontrar hoy en todas las librerías. Es una novedad y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. De la mesa, de la mesa de novedades. Un imprevisible final en la antología Las Reglas del Juego. Cortázar coloca a dos viejos amigos en un infortunado escenario de reencuentro. Los protagonistas de este genial relato, Beltrán y Romero, se vieron por última ocasión en un mal día para Beltrán en el hipódromo. En ese entonces, Beltrán era un tal Beltrán y Romero era un tal Romero. Buenos amigos antes de que la vida los metiera por cambios tan distintos. Con la sutileza y el jugueteo que caracteriza la narrativa de Cortázar, El cuento Los Amigos aporta pocas y confusas pistas sobre las razones y las formas en las que Beltrán y Romero habrían de encontrarse nuevamente. Si a usted le gustan las historias de misterio, los acertijos y los sucesos contingentes e inesperados, no dude en leer este fabuloso relato de Cortázar. El azar y la fatalidad Algunas nociones de azar acercan este concepto con el de destino. Si el azar es aquello incontrolable, contingente e inesperado, mucho se parece a una situación con un desenlace que un sujeto corriente no puede evitar. Nombrar lo azaroso parece tarea fácil. Ciertamente no lo es. En sus continuos juegos literarios, Cortázar se acercó a la fatalidad como un evento azaroso. Un buen ejemplo de ello es otro de los cuentos que contiene el compilado Las reglas del juego. Me refiero al breve relato titulado La Flor Amarilla. La Flor Amarilla es el testimonio del narrador sobre su encuentro en un bistro con el único hombre mortal de la Tierra. Este hombre, el único mortal, cuenta al narrador la fatídica y azarosa sucesión de eventos que le revelaron su especial condición. La Flor Amarilla es pues un intenso e intrincado relato sobre los ciclos, las repeticiones y el quiebre, sobre todo, sólo posible de ser visto por un evento fortuito, por una atención especial a los detalles y una visión periférica del tiempo y los acontecimientos. Paul Auster es uno de los autores que ha manejado, como usted sabe, el azar y la casualidad como detonantes de sus historias. Los personajes de este escritor casi siempre se ven envueltos en un halo de casualidades que los llevan por terrenos realmente extraños. En el cuaderno rojo, mire usted, yo tengo aquí esta edición nueva que es una edición pequeña de Buket, en el cuaderno rojo, historias verdaderas se llama, aparecen aquí trece historias breves en las que el mismo autor es el protagonista. En todas ellas, el azar desempeña en papel fundamental. No podemos no mencionar a quién, desde luego, a Jorge Luis Borges. Yo tengo aquí los cuentos completos publicados por Lumen, hay otras ediciones. El cuento con el que inicia Ficciones, el famoso libro de Borges, gira en torno a un mundo ficticio, donde las más elementales leyes de nuestro mundo no tienen cabida. ¿Acaso, obra de una sociedad secreta o testimonio de un mundo oculto, Clon, el universo enigmático que creó Borges, fue descubierto por obra de la Sá. Hablamos de Clon, Uqbar, Orbeus, Tertius. Así se llama, así se llama este famoso cuento de Borges. El relato comienza con la siguiente frase, Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar. Esa casualidad, sólo imaginable por Borges, nos dejó la idea de otro mundo muy distinto al nuestro. Escuche algunas de las cosas que suceden ahí. No hay sustantivos en la conjetural protolengua de Clon. No hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer o lunar. Nos dice Borges además, una de las escuelas de Clon llegó a negar el tiempo, razonan que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad sino como esperanza del presente y que el pasado no tiene realidad sino como recuerdo del presente. La serendipia, la serendipia borgiana que nos llevó a Clon es un ejemplo central del azar en las letras. No se pierda este cuento, pero sobre todo no se pierda los cuentos completos de Borges publicados aquí en Lume. También en su libro de cuentos El informe de Brody, Borges utiliza el azar como un componente central de sus relatos, pero ¿es realmente el azar? ¿Acaso no tiene todo una correspondencia lógica o razonable? En el encuentro uno de los cuentos de este libro dos hombres se enfrentan en un duelo de cuchillos por lo que parece ser una riña resultante por una partida de naipes, pero las armas utilizadas en el duelo guardaban una historia de siglos que acaso llevó a los hombres al enfrentamiento. Azar o destino guardan una relación incluso los eventos más inconexos. En estos dos libros ficciones y el informe de Brody la casualidad y los misterios de la vida encuentran un cauce hacia relatos circulares y objetos prodigiosos que guardan su propia historia. Si no ha leído estos libros corra, deje lo que esté haciendo y lea a Borges. déjeme que le lea un poema. Se trata de una pieza incluida en el libro Todo lo que sé de Luis Miguel Aguilar, un libro al que yo le tengo especial aprecio por lo que lo publicamos en Calde Arena hace ya años. El poema se llama Señas de noche. Sobre la calle de Sonora a las carreras se enfilan los camiones diluvianos. Sé que enfrente de mí en un edificio ubicado hasta el otro lado del parque Circe intenta atraer a los hombres a su departamento acogedor llamándolos con un radio de transistores filtrando su información entre los árboles. Alguien camina solo por el parque tal vez recibiría la señal de Circe si no lo encandilaran los faroles y si no lo ensordecieran los camiones. Tempus Fuji Yo fumo y tomo agua como perro hace rato que el hombre se perdió en una de las rosas avenidas del parque Circe saldrá mañana muy temprano la gañosa de bata el pelo en tubos a tirar los dos botes de basura que los días o la indolencia acumularon se cierra la emisión por el momento y mañana en la noche continuamos. Luis Miguel Aguilar es poeta ensayista cronista traductor y editor todo lo que sea. Como todas las semanas usted encontrará aquí un espacio un escenario por el que pasan como ráfagas las frases célebres cajes aforismos máximos. Escuche usted esta el azar solo favorece a quienes saben cortejarlo. Charles Nicole Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura soy Rafael Pérez Gagli y los espero la próxima semana abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo eso eso es un libro. ¡Gracias! 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 Gracias.